El 7 de julio de 2017, 122 países votaron a favor del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Algo nuevo estaba ocurriendo. El enfoque ha cambiado de herramientas de seguridad y estabilidad a que los seres humanos se han destruido. Estamos hablando de seres humanos que, en su experiencia humana en esta vida, han conocido los horrores de lo que estamos tratando de solucionar. Después de todo, son personas que sufren, y esto ha sido olvidado en nuestro debate. No uno está diciendo que las armas químicas o biológicas son bien para ciertos países, pero no para otros. Hoy tenemos un gran cuerpo de evidencia de que una guerra nuclear no sería no solo no ser ganable, sino que probablemente destruir la vida en la tierra como sabemos hoy. Incluso una guerra más limitada, una guerra que podría involucrar otros poderes como India y Pakistán, en realidad serían un peligro a todo el mundo. La capacidad de matar a grandes personas y infligar sufrimiento y dolor en los civiles es no es un signo de poder y prestigio. Es lo que hacen los dictadores, es lo que hacen los violadores de derechos humanos, no son los países respetables que quieren tener un buen stand-in en la comunidad internacional. Un día la era nuclear quedará en nuestra memoria como un mal sueño que surgió en un momento de temor y destrucción. We, Hibaksha, have been waiting for the ban for 72 years. Let this be the beginning of the end of nuclear weapons. Let this be the beginning of the year to end! y se ponemos de una red de parlamentarios, tanto en el Congreso como en el Senado, en apoyo de la campaña y de las cuestiones del ICA, ¿no?